I really, really like you, 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 you Solamente tú, tú me robaste el corazón A mí me gusta tú, 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 tú Solamente tú, quien te quiere a ti soy yo ¿Quién te mandó a ponerte enfrente? Te viste ser más prudente y no llegar de irreverente Con esa cara tan bonita y hablarme así de cerquita Y despertar todo este amor I really, really like you, 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 you Solamente tú, tú me robaste el corazón A mí me gusta tú, 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 tú Solamente tú ¿Quién te quiere a ti? Soy yo Cuando te veo bailar, me pones a bloquear Te quisiera besar cada segundo Y yo I really, really like you, 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 you Solamente tú, tú me robaste el corazón Y esto es pa' que los dos Antonio Alvarado Y sus amores Y se aprendió I really, really like you, 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 you Solamente tú, tú me robaste el corazón A mí me gusta tú, 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 tú Solamente tú, quien te quiere a ti soy yo Quien te mandó a ponerte enfrente Debiste ser más prudente y no llegarte irreverente Con tu carita tan bonita y hablarme así de cerquita Y despertar todo este amor I really, really like you, 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 you Solamente tú, tú me robaste el corazón A mí me gusta tú, 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 tú Solamente tú, quien te quiere a ti soy yo Cuando te veo bailar me pones a bloquear Te quisiera besar cada segundo I really, really like you, 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 you Solamente tú, tú me robaste el corazón Oye, Anthony Serrano, con Dios por delante Bueno, señorita, solo me resta decirle Thank you very much